¿Cuál es uno de los sueños de Guillermo Valencia, el dirigente del PRI en Michoac? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, pues en su rueda de prensa, el dirigente tricolor primero calificó en un momento de la rueda de prensa a Miguel Ángel Osorio Chong y Alfredo Castillo como delincuentes que le hicieron mucho daño al PRI y luego expresa uno de sus sueños más caros. Entonces, tengo el sueño de ver en la cárcel a Osorio Chong y voy a encontrarte, Osorio Chong, dice Guillermo Valencia. ¿Qué pasará el día que Osorio Chong le conteste? Bueno, estoy seguro que es muy difícil, porque no se va a rebajar Miguel Ángel Osorio Chong a responderle a Guillermo Valencia. No es el mismo nivel, ¿no? Lejano el nivel, pero bueno. Pero ¿qué pasaría si le contestara? En fin, el sueño de Guillermo Valencia es ver a Osorio Chong en la cárcel. Si alguien le hicieron daño, tipos salidos del PRI, llegados al poder por el PRI, como Miguel Ángel Osorio Chong, como Castillo, como toda esa camarilla de delincuentes cínicos sinvergüenzas, que tengo el sueño de ver en la cárcel Miguel Ángel Osorio Chong, como la hoja de ese mega realidad, según día estás, puedes saber dónde encontrarte y te voy a visitar.